Hola de nuevo a todas y todos. En este video vamos a ver cómo configurar un proyecto de PHP con Composer desde cero. Recuerden que este video hace parte del curso de gestión de dependencias con Composer. Para iniciar con el proyecto voy a crear una carpeta nueva en mi escritorio. A continuación voy a dirigirme a la carpeta a través de los comandos por consola. Una vez allí voy a iniciar la configuración del proyecto con el comando Composer init. Lo primero que me va a solicitar es el nombre del paquete. Este se compone del nombre de la empresa y el nombre del producto. Voy a pulsar enter para seleccionar el que está por defecto. A continuación me va a solicitar una descripción. Voy a dejarlo en blanco pulsando enter. En este caso está tomando mis datos por defecto de Github. Puedo cambiarlos o pulsar enter para dejar estos datos. En mi caso pulso enter. Me está solicitando una estabilidad mínima de las cuales se pueden definir como Depth, Alfa, Beta o Stable. Voy a dejarlo por el momento como Alfa. A continuación me está preguntando si vamos a crear una librería, un proyecto, un meta paquete o un plugin de Composer. Por el momento vamos a crear un proyecto únicamente para ver cómo funcionará. En este caso me solicita una licencia. Las licencias más conocidas en el caso de Github sería la MIT y a nivel global en software libre sería la GNU-GPL versión 2. Existe una gran infinidad de licencias, no solo estas dos. En el caso que el software sea un software de código cerrado, escribíamos la palabra PROPRIETARY. En mi caso voy a utilizar la de MIT. Vamos a realizar la instalación de algunas dependencias. Voy a pulsar enter para continuar y me permite realizar la búsqueda de las dependencias. Lo primero que voy a buscar sería Sesión de Aura. Dentro de la búsqueda me aparece con el número 11. Selecciono el ítem y pulso enter. Para instalar la última versión pulso enter nuevamente. Y se realizará la instalación de la versión 2.1 o superior. Voy a buscar MONOLOG. Voy a oprimir 0 para seleccionar la primera opción. Y se instalará la última versión que sería la 2.2. Voy a buscar MUSTACHE. Nuevamente oprimo 0 y la última versión sería la 2.13. También voy a utilizar PHROWD. Instalaríamos nuevamente la primera opción. Con la última versión 2.1. Por último voy a buscar PHP.env. Nuevamente seleccionamos la primera opción. Para continuar con la instalación pulso nuevamente enter. Y a continuación se van a instalar las dependencias que nos van a ayudar con el desarrollo. Pulso enter nuevamente. Y voy a buscar PHP UNIT. Voy a seleccionar la primera opción. E instalamos la última versión que sería la 9.5. Nuevamente pulso enter. Y nos está solicitando que creemos un espacio de trabajo. Voy a dejar el que está por defecto configurado. Pulsando enter. Nos va a aparecer una previsualización de lo que vamos a instalar. Y a continuación pulso enter para realizar la instalación. Vamos a verificar que se ha instalado con el comando Composer Show. Y vemos que ya se instalaron todos los paquetes que hemos seleccionado incluyendo sus dependencias. Puede abrir el proyecto con el comando code punto. Y se abrirá el editor de VS Code. Composer dentro de su instalación nos va a crear el archivo composer.json. El archivo composer.log. La carpeta donde se van a instalar los paquetes. Y nuestro espacio de trabajo. El archivo composer.json es el que contiene todas las configuraciones de nuestro proyecto. Y se trata de un archivo de formato JSON estricto. Lo que nos implica que si no respetamos ese formato. Se van a generar algunos inconvenientes. Por ejemplo voy a colocar una coma en este lugar. Y el editor por defecto va a marcar un error. Voy a guardar el cambio. Y por consola también vamos a revisar la estructura de este archivo. Para ello Composer nos provee el comando Composer Validate. Y efectivamente nos va a marcar el mismo error que ya nos estaba marcando el editor. Voy a eliminar la coma y vamos a validar nuevamente nuestro archivo JSON. En este caso no nos está mostrando un error por el formato. Pero si nos está diciendo que es necesario colocar una descripción para poder publicar el proyecto. Voy a colocar una descripción y vamos a verificar nuevamente el archivo. En esta ocasión ya nos dice que el archivo JSON es válido. Y podríamos publicarlo en pacagis.org. El siguiente archivo que nos ha creado es composer.log. En este se encuentra la información de las instalaciones que realizó Composer en nuestro proyecto. Con esto podemos ver todos los paquetes que se instalaron. Y alguna información adicional de este paquete y sus dependencias. Este archivo es útil cuando tenemos un equipo de trabajo. Y deseamos que nuestro equipo instale exactamente los mismos paquetes y dependencias. Que tenemos instalados en este momento. Si deseamos que cualquier persona que utilice nuestro proyecto sea libre de instalar una versión diferente. Podemos omitir este archivo a la hora de publicarlo. Lo siguiente que veremos es la carpeta Vendor. En esta carpeta se encuentran todas las instalaciones que ha realizado Composer. Para utilizar todos estos paquetes dentro de nuestro proyecto. Lo único que necesitamos es incluir el archivo autoload.php. Este archivo por sí mismo hará un llamado de todos los archivos que se encuentran dentro de la carpeta Composer. Para traer todos los paquetes instalados. Más adelante veremos cómo se construyen estos archivos dentro de Composer. Para incluir este archivo autoload.php dentro de nuestro proyecto. Lo que haríamos es crear un archivo index y escribir el siguiente código. Ya con esto podríamos empezar a trabajar con los paquetes que se encuentran dentro de nuestro proyecto. En otros proyectos este archivo index no se encuentra dentro de la raíz del proyecto. Sino dentro de una carpeta llamada public. Al cambiar de lugar el archivo index a la carpeta public. Recordemos que también tenemos que actualizar el llamado de la carpeta Vendor dentro de nuestro proyecto. Con esto ya tendríamos una base para empezar. Por último vamos a ver un poco más la estructura del archivo composer.json. Aun cuando Composer nos ha generado automáticamente este archivo. Nosotros también podemos modificarlo manualmente para agregar o quitar algunas cosas. Sin embargo para quitar las librerías recordemos que tenemos nuestro comando composer remove. Para ver un poco más de este archivo voy a reemplazarlo por un archivo que ya tengo preparado. Este archivo hace parte de uno de los proyectos que instalamos en una de las clases anteriores. En la parte superior del archivo composer vamos a encontrar el nombre del proyecto el cual consta de mi usuario de GitHub y el nombre del producto. Aquí encontramos una descripción más acorde con el proyecto. Nuevamente indico que es de tipo proyecto. Y también vamos a encontrar algunas palabras clave que nos van a servir como etiquetas al momento de buscarlo en la página de pacalles.org. También vamos a ver una licencia más acorde con el proyecto. Vamos a encontrar una lista de los autores. En este apartado podemos publicar únicamente un autor o podemos publicar varios autores dependiendo del equipo de trabajo en el que estamos. Encontramos un apartado de soporte en el cual únicamente se encuentra la URL para reportar errores. Sin embargo también podemos colocar algunos apartados como lo son chats, documentos, email, foro, chat, IRC, noticias RSS, su código fuente, una wiki. O en algunos proyectos y librerías también podemos encontrar enlaces a un Slack o Discord que ya se encuentra configurado para brindar soporte a dicho proyecto. En este caso podríamos por ejemplo colocar la dirección del código. Y a continuación vamos a encontrar algunas librerías adicionales, las configuraciones del espacio de trabajo y algunas configuraciones adicionales del proyecto como tal. Como buena práctica ya que estamos haciendo uso de la librería php.env Vamos a crear el archivo .env En este vamos a guardar nuestras variables de entorno sin embargo a la hora de compartir nuestro proyecto lo recomendable es que no compartamos el archivo .env sino que vamos a crear un archivo .env .example En el archivo .example no vamos a colocar las variables de entorno únicamente vamos a colocar una estructura de cómo sería nuestro archivo original Una vez configuramos manualmente nuestro archivo .composer.json Vamos a realizar una instalación de aquellas librerías que no instalamos anteriormente Para ello vamos a dirigernos a la consola y vamos a utilizar el comando upstairs Este comando upstairs nos permitirá realizar la instalación de nuestro proyecto desde cero sin embargo en mi caso he realizado un cambio importante al archivo composer.json y me está solicitando que utilice el comando composerupdate a continuación el comando composerupdate va a actualizar todas las dependencias que están instaladas en el proyecto va a instalar las nuevas dependencias y va a actualizar el archivo composer.log ya que dentro del archivo composer.json que configure hay una carpeta que no hemos agregado me está marcando un error voy a actualizar dicha información y a continuación vamos a verificar nuevamente que podemos utilizar el comando composer install ya con esta configuración se ha solucionado el error ahora vamos a probar la instalación en caso de compartirla para ello voy a crear una carpeta nueva lo que compartiríamos sería únicamente estos archivos que estoy copiando a continuación utilizaríamos el comando composer install sin embargo voy a verificar que no haya ninguna instalación con el comando composer show procedemos con la instalación y a continuación voy a abrir el proyecto con el comando code punto y efectivamente el editor de VS Code me muestra la carpeta vendor con todas las instalaciones y el archivo composer.log con esto terminaríamos el proceso de configuración de este proyecto en las próximas clases veríamos más a profundidad el comando composer install composer update y al igual otras configuraciones adicionales del archivo composer.json no olviden seguirme en mis redes sociales darle me gusta a este vídeo si les ha gustado y compartirlo suscribirse a este canal si aún no se han suscrito les agradezco por ver este vídeo y no siendo más nos vemos en el próximo capítulo ¡Gracias!